Buenas, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que usted vea este video, muy buenas Bueno, el día de hoy vengo aquí con un nuevo video Y como pueden ver aquí atrás a mi alrededor, venimos a traer elote Porque un señor, o sea, nos regaló elote, entonces obvio, ¿cómo no? O sea, ¿cómo decirle que no? Así que hoy, este video se trata de que vamos a cortar elote Y después vamos a ver qué más hacemos Pero esto de aquí, todavía le falta Pero más arriba vamos a ir con él Que es donde ya están buenos, va Como depende de cuándo uno siembra la milpa, así va, no se da igual Todo va a estar bien, va Pero ahora vamos a ir a cortar elotes Así que si ustedes quieren ver Sigan viendo este video para ver cómo es el proceso de esto del maíz Así que quédense a ver el video hasta el final No siguenme porque aquí el señor ya me dejó El que dejó hasta adelante Pero yo no traje camisa, venga larga Hoy sí lo voy a dar de aparte Pero vengan, vengan sí Aquí, aquí va el salinete Para los que ya han sembrado milpa o han tenido Se van a recordar aquí Cuando andaban aquí con la bomba Abonando porque todo esto es un gran proceso Para que la milpa esté así Es un gran proceso Yo, lo que yo he hecho de esto de la milpa es abonar Y también me he puesto la bomba y he fumigado para el monte Y también una vez me acuerdo que hice Que la andábamos echando como conter Así en la candelita para que el gusano no se la comiera Y es lo único que he hecho de esto de la milpa Ya sembrarla, no, ni cortarlo Bueno, cortarlo solo se dobla, creo que es fácil Así que venga, vamos a ver más Don Valentín ¿Por dónde andas? ¿Ya andas con todos cortándose? ¿Eso de aquí ya está bueno? ¿Eso de aquí? ¿Eso me llevo? Sí, eso, llévense los dos Los dos que llenen en saco ya los vamos a... Vaya Ajá ¿Los llenos? Sí, caballos ¿Y solo los agachos? ¿Cómo se corta? Así me, así me Ven a enseñarme a usted Pero sí que es de manera más larga, niña Lo traje, pero después nos vamos a dar una buena bañada Mira, así me ¿Ah, de un solo, jalado? Jalado, así me ¿Eso está bueno? Sí, como es para caballito ¿Lo cortas? Todo parejito, grande y pequeño ¿Ah, de un solo es jalado? Sí, jalado Ah, va ¿Ah, pues este es el como llevar ya? Es con fuerza Miren que grandes elotes Miren, ve Yo sé que se va a antojar un elotito aquí asadito Con limón, chile ¡Mmm, qué rico! Vaya, esto dice él que está bueno ya para tamanitos Vérense que estoy dejando elote yo Tengo que llevar bien cortadito Y aquí de abajo No, este no es solo un Hay matas que tienen dos Y hay matas que tienen hasta tres Y hay matas que solo tienen uno Pero aquí ya me puso en la tarea Pero este surto tengo que llevarme Más que ya me van dejando Ya van hasta adelante ellos Pero Vamos a revisar bien aquí De modo, no nos queda en ninguno Este está bien chiquito Pero como él me dice que todo el cisco Yo lo voy a secar Madre mía Aquí llevamos el orden De la corta del elote Este sí lo voy a dejar Porque ese sí está muy chiquito Madre mía Sí se cortan los elotes ¿Verdad? ¿Quién me dijo de qué se corta? Y aquí llevamos el taquito Para ir llenando Es que se fue hasta adelante Es que me va alejando Espérate, ya lo puedo alcanzar Vamos a ver con todo Vale, ese tres tiene Pero ese está chiquito Cada vez pesa más Ese estaba bien chiquito Los que están bien chiquitos Los dejo, va No, están buenos Niñajor Ah, así como este chiquito Está bueno ya Sí, está bueno Ah, parejo entonces Parejo Y este solo sirve para hacer tamalitos ahorita Para todo Para todo Riguas, tortitas De todo De todo Todo lo que yo quiera hacer Vaya Vaya Ya está ese Ya está ese Lo echamos aquí Se lo pone cruzado aquí Para que llegue a la mano Ajá Usted me lo va a hacer todo Yo se lo voy a hacer Bye ¿A dónde está? Aquí está, aquí está Ahí vamos ya Esto no pesa Si yo me acuerdo Que una vez vine a abonar Y un saco de eso Pero me ponía de abono Lo malo que no miro Caso le va a la arena Por aquí creo que va para abajo Ahí está Tienes cuidado Porque está liso El liso El terreno Pero aquí andamos Todo el terreno ¿Vaya? Eso es lo que vamos Voy a irme de ladito Para no No molestar la mincha Porque si lo voy así Voy a molestar la mincha No, no, no Sí, sí, sí No, no No, no No, no No, no Vamos a pasar esta Porque ni nada La tenemos que llevar No, no No, no Ya están Te grabas Uy, uy, uy Ya te grabé No hombre, eso no pesa. Ya no se está listo. Ya está sin cajas a la mesa. Por aquí lo vamos a bajar. Y aquí lo vamos a llevar para allá. Pero no, eso no pesa. Por aquí lo vamos a... Ay, váyame. Sí me cansé un poquito. Pero no pesa. Ahorita vamos a ir a traer los demás. Así que ya tenemos un saco. Y lo vamos a dejar. Vamos a traer los demás. Ya me dio sed. Me fallé en no traer camisa manga larga porque... Sí me ando ayunando de espacio. Bueno. No. No. No hay... No hay... No hay... No hay... Ese como ha llovido fuerte, por eso está aquí. Ya, un poquito es para acá, ¿no? Aquí tenemos que dar el sol. ¡Ay, listo! ¡Ay, listo! Miren, miren cómo andan los pies, ¿verdad? Porque sí hay lodo pegando mi chancleta súper poderosa. Aquí estamos bien chivas porque no se deslizan. O sea, sí se desliza, pero como no se le mete el lodo, no es como las otras guinas. Para que uno andara, se andan dando unos deslizones que vuelan. Pero aquí no. Vamos a salir aquí, ¿no? Porque... No, o sea, yo pensé que se iba a llevar el saco. Pero... Se lo van a llevar y vamos a seguir aquí. Cortando todo. Este que está chiquito dice que ya está bueno. Que todo el surco. Que lo malo que yo los estoy tirando bien es desordenados finitos. Y tienen que ir con modos. Para que me quepan más en el saco. Haga pausa. Vaya amigos, aquí seguimos con la corte. Elotes y hay unos elototes que... Sí, da gusto verlos. Miren, de gran mazorca. Y la verdad que estas tierras son bien fértiles para... Para los elotes. Pero miren, ya casi ya en el saco, ve. Vamos a meterle más para que... Para que ese saco vaya bien bien. Ah, ya lleva el otro saco. Ya, ya. Le voy a ayudar a llenar ese. Ah, para irnos de un salo. Ah, perdón. Para que le quepan más. Sí. Usted con una mano le hace. Sí. Ya es la experiencia. La experiencia lleva. Ajá. ¿Y cuántos meses tiene esta milpa a usted? Se siembra en mayo. ¿En mayo? ¿Usted el año pasado? No, de este. Ah, de este. Usted ahorita tiene mayo, junio, julio, agosto. Tiene tres meses. Tres meses. Tres meses. Ah. Entonces ahorita casi prácticamente tres meses tiene. Ajá. Porque hoy sepa. Sí, hoy es seis. Seis de agosto. Sí. Qué rápido. Rápido son noventa días. Imagínense. Noventa días, ya ven. Ya casi llenamos el saco. Pero para tener esta misma es un proceso va usted. Ah, sí, un gran proceso. Desde que se siembra, se tiene que abonar. Antes de sembrar hay que preparar la tierra. Ah, desde ahí se empieza el proceso. Ah, sí. Hay que tenerla limpia. Ah, sin monte porque si no. Ah, si no la dejan en el monte uno. Ah. Y después se siembra de ahí se abona. Ajá. ¿Cuántas veces las abonas? Tres veces. Tres veces. Hasta que del otro. Tres aplicaciones. Ah. Se fumiga para los lusanos, se fumiga para la luga. Ajá. ¿Te voy a llevar este? ¿Lo llevo yo? No, yo me lo puedo llevar. Pues no me lo llevo yo mejor. No. No, si no pesa. No. Álcelo. Hay que hacer ejercicio. No ve que mucho me estoy pasando. ¿Esto le ayuda a hacer ejercicio? Ah, sí, ayuda. Vale. Si, ya está. Vémosle. ¿Ahorita deja salir usted? Sí. Vale. A veces yo lo hago soltado allá con otro saco, super rápido la corta del otro, cada vez se ponen más listo como uno de los carros pasados La corta del otro, cada vez se ponen más listo como uno de los carros pasados La corta del otro, cada vez se ponen más listo como uno de los carros pasados La corta del otro, cada vez se ponen más listo como uno de los carros pasados me hubiera tardado más así que sigan viendo este video para ver el proceso del elote y todo lo que se puede y todo lo que se puede hacer con el elote así que sigan viendo el siguiente video